Penélope suspiró y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Tiene que ser así de maravillosa la vida? Creo que sí, musitó él. Sí, lo creo. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. Una semana después, Penélope estaba sentada ante el escritorio del salón leyendo uno de los diarios de Colin, anotando en otras hojas las preguntas o comentarios que se le iban ocurriendo. Él le había pedido que lo ayudara corregir sus escritos, tarea que ella encontraba apasionante. Lógicamente le producía una dicha inmensa que él le hubiera confiado esa importante tarea. Significaba que se fiaba de su juicio, que la consideraba inteligente, que pensaba que ella sería capaz de mejorar lo que había escrito. Pero su felicidad se debía a algo más. Necesitaba un trabajo, algo que hacer. Los primeros días después de renunciar a la hoja Whistledon, había disfrutado muchísimo de su nuevo tiempo libre. Era como tener unas vacaciones por primera vez en 10 años. Lo aprovechó para leer como una loca todas esas novelas y otros libros que había comprado y esperaban ahí que tuviera tiempo para leerlos. Lo aprovechó para salir a hacer largas caminatas y cabalgar por el parque, para pasar unos ratos sentada en el patio trasero de la casa de Montstric, poniendo la cara al sol primaveral, uno o dos minutos. El suficiente para bañarla de calor, pero no tanto para tostarse las mejillas. Y estaban tan bien, como no, los preparativos para la boda y su miriada de detalles que la consumían muchísimo tiempo. Con todo eso no había tenido mucha ocasión para comprender lo que echaba en falta en su vida. Cuando trabajó en la hoja Whistledon, la escritura propiamente tal no le llevaba demasiado tiempo, pero siempre tenía que estar alerta, observando y escuchando. Y cuando no estaba escribiendo, estaba pensando en lo que iba a escribir, o intentando retener en la memoria alguna frase, expresión o dicho ingeniosos que hubiera oído hasta que pudiera llegar a casa para anotarlo. Todo eso había sido una tarea mental interesante y no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos un reto mental hasta esos momentos, cuando por fin volvía a tener la oportunidad. Estaba escribiendo una pregunta acerca de la descripción de Colin de una villa toscana en la página 143 del segundo volumen de sus diarios, cuando el mayordomo golpeó discretamente la puerta abierta para advertirle de su presencia. Sonrió azorada. Tendía a absorberse tan totalmente en su trabajo que Don Godi ya había aprendido por experiencia que si quería captar su atención tenía que hacer algún ruido. ¿Tiene una visita, señorita Bridgerton? Penélope levantó la vista sonriendo. probablemente era una de esas hermanas, o tal vez una de las hermanas Bridgerton. ¿Sí? ¿Quién? Él entró y le pasó una tarjeta de visita. Ella la miró y ahogó dos exclamaciones, una de asombro y otra de abatimiento. Impresas en las clásicas letras negras sobre fondo crema, había dos sencillas palabras. Lady Tombly. ¿Crecida Tombly? ¿A qué demonios se debía su visita? Empezó a sentir inquietud. Crecida no la visitaría jamás a no ser que fuera con un fin desagradable. En realidad, Crecida jamás hacía nada que no fuera con un fin desagradable. ¿Quiere que le diga que se marche? Le preguntó Dogwin. No, suspiró Penélope. No era una cobarde y Crecida Tombly no le iba a convertir en una. La recibiré. Simplemente dame un momento para ordenar estos papeles. Pero Durwody se detuvo en seco y la dio la cabeza, esperando que continuara. Ah, no importa. Musitó ella. ¿Estás segura, señora Bridgerton? Sí. No. Se le escapó un gemido. Estaba indecisa. Y esa era otra transgresión más para añadir a la ya larga lista de transgresiones de Crecida. La iba a convertir en una tonta tartamuda. Lo que quería decir es, si continúa aquí pasados diez minutos, ¿inventarías algún tipo de urgencia que haga absolutamente necesaria mi presencia? ¿Mi presencia inmediata? Creo que eso se puede arreglar. Excelente de un body, dijo ella con una débil sonrisa. Esa era tal vez la manera más fácil, porque no se creía capaz de encontrar el momento perfecto en la conversación para decir la crecida que debía marcharse. Y lo último que deseaba era quedar atrapada en el salón con ella toda la tarde. El mayordomo asintió y salió. Penélope ordenó los papeles. Cerró el diario de Colin y lo puso encima para evitar que los volara la brisa que entraba por la ventana. Se levantó, se dirigió calmadamente al sofá y se sentó en el medio, con la esperanza de parecer relajada y serena, como si una visita de Crecida se pudiera calificar de relajadora. Pasado un momento apareció Crecida y entró mientras el mayordomo entonaba su nombre. Como siempre estaba hermosa, cada pelo dorado de su cabeza en el lugar perfecto, su piel sin mácula, sus ojos brillantes, su ropa al último grito de la moda y en la mano un ridículo que hacía juego con la ropa de la perfección. Crecida, qué sorpresa verte. Sorpresa, fue el sustantivo más educado que se le ocurrió dada las circunstancias. Crecida curvó los labios en una sonrisa misteriosa, casi felina. No me cabe duda, musitó. ¿No te vas a sentar? le preguntó Penélope principalmente porque debía. Se había pasado toda la vida siendo educada, le habría resultado difícil dejar de serlo en ese momento. Le indicó un sillón cercano, el más incómodo del salón. Crecida se sentó en el borde del sillón, como si lo encontraran menos que agradable. Aunque eso no se podía detectar por su expresión, su postura era elegante, su sonrisa inamovible y se veía tan tranquila y serena como cualquiera tenía derecho a estarlo. Seguro que te estarás preguntando a qué he venido, dijo. No tenía ningún sentido negarlo, así que Penélope asintió. ¿Cómo encuentras la vida de casada? preguntó entonces Crecida de sopetón. Penélope pestañó. ¿Perdón? Debe de ser un cambio de ritmo pasmoso, dijo Crecida. Sí, pero muy agradable, repuso Penélope cautelosa. Sí, debes de tener una tremenda cantidad de tiempo libre ahora. Sin duda no sabes qué hacer contigo misma. Penélope sintió discurrir una desagradable sensación por la piel. No entiendo qué quieres decir. ¿No? No, contestó Penélope, algo irritada, cuando quedó claro que Crecida necesitaba una respuesta. Crecida guardó silencio un momento, pero su expresión de gata ante un plato de nata decía muchísimo. Paseó la mirada por el salón hasta posar los ojos en el escritorio donde había estado sentada Penélope. ¿Qué son esos papeles? preguntó. Penélope miró los papeles que estaban muy ordenaditos debajo del diario de Colin. De ninguna manera podía saber Crecida que fuera algo especial. Ella ya estaba sentada en el sofá cuando entró en el salón. No veo qué interés pueden tener para ti mis papeles personales, dijo. Oh, no te ofendas, dijo Crecida con un campenillo de risa que Penélope encontró bastante aterradora. Solo quería hacer conversación educada, preguntar por tus intereses. Comprendo, soy muy observadora. Penélope arqueó una ceja interrogante. De hecho, mi capacidad de observación es muy conocida en los mejores círculos de la sociedad. Yo no debo de tener ninguna conexión con esos impresionantes círculos entonces, musitó Penélope. Pero Crecida estaba tan inmersa en sus palabras que al parecer no lo oyó. Por eso, dijo en tono reflexivo, se me ocurrió que podría convencer a la alta sociedad de que era Lady Whistledon. A Penélope le retumbó el corazón en el pecho. Entonces reconoces que no lo eres, preguntó cautelosa. Ah, creo que sabes que no lo soy. A Penélope comenzó a cerrársela en la garganta, pero se las arregló para conservar la apariencia de serenidad. Perdón, no te he entendido. Crecida sonrió, pero convirtió su expresión feliz en una astuta y cruel. Cuando se me ocurrió ese artículo pensé, no puedo perder. O bien convencía a todo el mundo de que era Lady Whistledon, o no me creían y entonces yo iba a parecer muy ingeniosa cuando dijera que había fingido ser Lady Whistledon para descubrir a la verdadera culpable. Penélope guardó silencio muy quieta, pero no salió como lo había planeado. Lady Whistledon resultó ser mucho más daimada y cruel de lo que habría supuesto. Entrecerró los ojos y lo siguió entrecerrando hasta que su cara adquirió un aire siniestro. Su última hojita me convirtió en un hazme reír. Penélope no dijo nada, apenas se atrevía a respirar. Y entonces continuó Crecida, enronqueciendo la voz en un tono muy bajo. Y entonces tú, tú, tuviste el descaro de insultarme delante de toda la aristocracia. Penélope dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Tal vez Crecida no sabía su secreto. Tal vez solo se trataba de su insulto en público en esa fiesta, cuando la llamó mentirosa y le dijo cielo santo, ¿qué le dijo? Algo terriblemente cruel, seguro, pero bien merecido sin duda. Podría haber tolerado el insulto si hubiera venido de otra persona. Continuó Crecida, pero de alguien como tú, bueno, eso no podía quedarse en respuesta. Tendrías que pensarlo dos veces antes de insultarme en mi propia casa, dijo Penélope en voz baja. Y aunque detestaba esconderse detrás del apellido de su marido, añadió, ahora soy una Bridgerton, llevo el peso de su protección. Esa advertencia no hizo ninguna mella en la máscara de satisfacción que tenía fijada Crecida en su hermosa cara. Creo que será mejor que escuches lo que tengo que decir antes de amenazar. Penélope comprendió que debía escuchar. Era mejor saber que sabía Crecida que cerrar los ojos y fingir que todo estaba bien. Continúa, dijo secamente. Cometiste un error importante, dijo Crecida apuntándola con el dedo y moviéndolo de arriba abajo. ¿No se te ocurrió pensar que yo jamás olvido un insulto, verdad? ¿Qué quieres decir, Crecida? Preguntó Penélope casi en un susurro, aun cuando intentó que la voz le saliera fuerte y enérgica. Crecida se levantó y se alejó, meneando ligeramente las caderas como si quisiera pavonearse. A ver si logro recordar tus palabras exactas, dijo dándose golpecitos con un dedo en la mejilla. No, 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 no me las recuerdes. Seguro que me acordaré. Ah, sí, ahora las recuerdo. Se dio media vuelta para mirarla a la cara. Creo que dijiste que siempre te había gustado Lady Whistledon. Y luego, y te doy el mérito. Fue una frase evocadora, memorable. Dijiste que se te rompería el corazón si resultara ser alguien como Lady Tombler. Sonrió. ¿La que sería yo? A Penélope se le resecó la boca, le temblaron los dedos y sintió la piel como hielo. Porque, aunque no recordaba qué había dicho exactamente en su insulto a Crecida, sí recordaba lo que escribió en esa última hoja. La que, por equivocación, distribuyeron en el baile de su compromiso. Aquella que, aquella que en ese momento, Crecida puso bruscamente sobre la mesita de centro, delante de ella. Señoras y señores, esta cronista no es Lady Crecida Tombler. Esa dama no es otra cosa que una impostora intrigante. Y me rompería el corazón ver mis años de arduo trabajo atribuidos a una persona como ella. Penélope miró la hoja, aunque no tenía para qué leerla. Sabía de memoria cada palabra. ¿Qué quieres decir? Preguntó, aún sabiendo que era inútil fingir que no lo sabía. ¿Eres más inteligente de lo que quieres aparentar, Penélope Farenton? ¿Sabes que lo sé? Penélope continuó mirando fijamente la incriminatoria hoja de papel, sin poder apartar los ojos de esas fatales palabras. Me rompería el corazón, me rompería el corazón, me rompería el... ¿No dices nada? Preguntó Crecida. Aunque no le veía la cara, Penélope sintió su dura y desteñosa sonrisa. Nadie te creerá, dijo. Escasamente logró creerlo yo, rió Crecida. Tú, precisamente. Pero al parecer tenías profundidades ocultas y eres algo más lista de lo que dejas ver. Lo bastante lista, añadió recalcando las palabras, para saber que una vez que yo encienda la chispa de este determinado chisme, la voz correrá como un reguero de pólvora. Penélope sentía girar la cabeza por dentro en mareadores círculos. Ay, Dios, ¿qué le diría a Colin? ¿Cómo se lo diría? Tenía que decírselo. ¿Pero encontraría las palabras? Nadie lo creerá al principio, continuó Crecida. En eso tienes razón, pero luego comenzarán a pensar, y las piezas del rompecabezas comenzarían a encajar, lento pero seguro. Alguien recordará haberte dicho algo que acabó en una hoja Whistledown, o que estabas presente en una determinada fiesta, o que vio a Eloise Prillerton fisgoneando y, ¿no sabe todo el mundo que las dos os lo contáis todo? ¿Qué deseas? Preguntó Penélope en voz baja, levantando la cabeza para mirar a su enemiga. Ah, esa es la pregunta que estaba esperando. Crecida se cogió las manos a la espalda y comenzó a pasearse. Lo he pensado muchísimo. En realidad, retrasé casi toda una semana mi venida aquí para poder reflexionar sobre el asunto. Penélope trago saliva, incómoda por la idea de que Crecida sabía su secreto, desde hace casi una semana, mientras ella vivía alegremente su vida, sin saber que el cielo estaba a punto de caerle sobre la cabeza. Desde el principio sabidológicamente, continuó Crecida, que lo que deseaba era dinero, pero la pregunta era, ¿cuánto? Tu marido es un brillerton, cierto, así que tiene sus buenos fondos, pero claro, es un hijo menor y no tiene tan gordo el bolsillo como el visconde. ¿Cuánto Crecida? Preguntó Penélope entre dientes. Sabía que la mujer estaba dando largas solo para torturarla y que no diría una cifra mientras no se sintiera a gusto y dispuesta. Entonces caí en la cuenta, continuó Crecida sin hacer caso a la pregunta, demostrándole que tenía razón, de que tú tienes que ser bastante rica también. A no ser que fueras una idiota consumada y considerando tu éxito en ocultar tu secretito, he revisado mi primera opinión de ti, así que no creo que lo seas. Tendrías que haber hecho una fortuna escribiendo esa hoja durante todos estos años y a juzgar por todas las apariencias externas. Le miró despectivo el vestido de tarde. No te lo has gastado, así que solo puedo deducir que todo el dinero está en una discreta cuentecita bancaria en alguna parte esperando que lo retires. ¿Cuánto Crecida? 10.000 libras. Estás loca, exclamó Penélope. No, solo soy muy muy lista. No tengo 10.000 libras. Creo que mientes. Te aseguro que no. Y no mentía. La última vez que vio el estado de su cuenta tenía 8.246 libras, aunque calculaba que con los intereses esa cifra habría aumentado en unas cuantas libras. Era una suma de dinero enorme, suficiente para tener feliz a cualquier persona sensata durante varias vidas. Pero no eran 10.000, y no eran algo que deseara entregar a Crecida Tomlake. Crecida sonrió, muy serena. Estoy segura de que sabrás qué hacer. Entre tus ahorros y el dinero de tu marido, 10.000 libras es una suma insignificante. 10.000 libras nunca son una suma insignificante. ¿Cuánto tiempo necesitas para reunir el dinero? Preguntó Crecida, como si ella no hubiera dicho nada. ¿Un día? ¿Dos días? ¿Dos días? Repitió Penélope boquiabierta. No lo podría reunir ni en dos semanas. Ah, o sea que tienes el dinero. ¡No! Una semana, dijo Crecida en tono duro. Quiero el dinero dentro de una semana. No te lo daré, susurró Penélope más para ella que para Crecida. Me lo darás, dijo Crecida confiadamente. Si no, te arruinaré. Señora Bridgerton, Penélope levantó la vista y vio a asunto urgente que requiere su atención, inmediatamente. Muy bien, pues, dijo Crecida echando a andar hacia la puerta. Ya he terminado. Salió al vestíbulo y allí se giró, obligando a Penélope a mirarla perfectamente y marcada por la puerta. ¿Tendré noticias tuyas pronto? Le preguntó en tono dulce e inocente, como si se refiriera a algo de tan poco peso como una invitación a una fiesta o a la hora de una reunión en un establecimiento benéfico. Penélope asintió levemente, solo con el fin de librarse de ella. ¿Pero qué más daba eso? pensó. La puerta de la calle podía cerrarse y Crecida podía marcharse, pero sus problemas no iban a ninguna parte. Fin del capítulo 21. Capítulo 22. Transcurridas tres horas, Penélope seguía en el salón sentada en el sofá. Seguía mirando el espacio. Seguía tratando de encontrar una manera de solucionar sus problemas. Corrección, problema, singular. Solo tenía un problema, pero por su volumen igual podían ser mil. No era una persona agresiva y no recordaba ninguna ocasión en que hubiera tenido un pensamiento violento, pero en ese momento le habría retorcido alegremente el cuello a Crecida Tomb Rae. Tristemente fatalista, observaba la puerta, esperando la llegada de su marido, pensando que cada segundo que pasaba le acercaba más al momento de la verdad. ¿En qué tendría que explicárselo todo? Él no le diría te lo dije. Jamás diría una cosa así, pero lo pensaría. Ni por un instante se le había ocurrido la idea de no decírselo. La amenaza de Crecida no era el tipo de cosa que se puede ocultar de un marido y además necesitaría su ayuda. No sabía qué debía hacer, pero fuera lo que fuera no podía hacerlo sola. Pero había una cosa que sí sabía de cierto. No quería pagar la Crecida. Esta no se conformaría jamás con diez mil libras si creía que podía obtener más. Si capitulaba en esos momentos, se pasaría el resto de la vida entregándole dinero a Crecida. Lo cual significaba que dentro de una semana, Crecida Tomb Rae le diría a todo el mundo que Penélope Farrington Bridgerton era la infame Lady Whistledown. Calculó sus opciones. Podía mentir y decir que Crecida era una tonta, con la esperanza de que todos le creyeran. O podía buscar la manera de desviar la revelación de Crecida para provecho suyo. Pero por su vida, que no sabía cómo. Penélope, la voz de Colin, deseó volar a arrojarse. En sus brazos. Y al mismo tiempo, escasamente logró girarse a mirarlo. Penélope, repitió él en tono más preocupado, apresurando el paso. Dunwoody me dijo que Crecida estuvo aquí. Se sentó al lado de ella y le acarició la mejilla. Ella le miró la cara y vio las arruguitas de preocupación en las comisuras de sus ojos, sus labios ligeramente entreabiertos musitando su nombre. Y entonces fue cuando finalmente se dio permiso para llorar. Era increíble cómo podía contenerse, mantener todo guardado dentro hasta que lo veía. Pero estando ya él ahí, lo único que pudo hacer fue hundir la cara en su cálido pecho, acurrucarse más entre sus brazos. Como si él con su sola presencia pudiera hacer desaparecer sus problemas. Penélope, ¿qué ocurrió? Le preguntó él en tono dulce y preocupado. ¿Qué pasa? Penélope se limitó a mover la cabeza y ese movimiento tendría que bastar hasta que encontrara las palabras, reuniera el valor y le pararan las lágrimas. ¿Qué te hizo? Uy, Colin, dijo ella sacando de alguna parte la energía para levantar la cabeza y poder verle la cara. Lo sabe. ¿Cómo? Preguntó él palideciendo. Penélope sorbió por la nariz y se pasó el dorso de la mano por la nariz. Por culpa mía. Él le pasó un pañuelo sin apartar los ojos de su cara. No es por tu culpa, dijo en tono duro. Ella curvó los labios en una triste sonrisa. El tono duro de él era para crecida, pero ella también se lo merecía. Lo es, dijo con un dejo de resignación. Ocurrió exactamente como dijiste. No presté atención a lo que escribí. Cometí un deslice. ¿Qué hiciste? Ella le contó todo, desde el momento en que entró crecida hasta su exigencia de dinero. Le explicó su mala elección de palabras, que iba a ser su ruina, pero eso no era una ironía, porque de veras se sentía como si se le estuviera rompiendo el corazón. Pero mientras hablaba notó que él se alejaba. Le estaba escuchando, pero no estaba allí con ella. En sus ojos había una expresión extraña, remota, como si estuviera mirando en la lejanía, aún cuando los tenía entrecerrados e intensos. Estaba planeando algo, seguro. Eso la aterró y la fascinó. Lo que fuera que estuviera planeando era por ella. Le fastidiaba que hubiera sido su estupidez la que lo había puesto en ese dilema, pero no pudo quitarse el hormigueo de entusiasmo que le discurría por la piel al mirarlo. ¿Colin? Preguntó vacilante. Había estado hablando un minuto entero y él todavía no decía nada. Yo me ocuparé de todo, dijo él. No quiero que te preocupes en lo más mínimo. Te aseguro que eso es imposible, le dijo ella con voz trémula. Me tomo muy en serio mis promesas de matrimonio, contestó él, en un tono casi aterrador. Creo que prometí honrarte y mantenerte. Deja que yo te ayude. Juntos podemos resolver esto. A él se le curvó una comisura en la boca, en una insinuación de sonrisa. ¿Tienes una solución? No, negó ella con la cabeza. He estado pensando toda la tarde y no sé, aunque... ¿Aunque qué? Preguntó él, arqueando las cejas. Ella abrió la boca, luego frunció los labios y volvió a abrirlos para decir. ¿Y si le pidiera ayuda a Lady Danbury? ¿Quieres pedirle que le pague a Crecida? No, repuso ella, aun cuando el tono de él le indicó que no decía en serio eso. Le voy a pedir que sea yo. ¿Qué? Todos creen que ella es Lady Whistledon, de todos modos. Al menos muchas personas lo creen. Si ella hiciera una declaración... Crecida la refutaría al instante, interrumpió Colin. ¿Quién le creería Crecida más que a Lady Danbury? Dijo ella mirándolo con los ojos agrandados, muy serios. Yo no me atrevería a contradecir a Lady Danbury en nada. Si ella dijera que es Lady Whistledon, probablemente hasta yo lo creería. ¿Qué te hace pensar que podrías convencer a Lady Danbury de que mintiera por ti? Bueno, repuso ella mordiéndose el labio. ¿Le caigo bien? ¿Le caes bien? Sí, bastante. Creo que podría gustarle ayudarme, dado especialmente que Lady está crecida casi tanto como yo. ¿Crees que su afecto por ti la llevaría a mentirle a toda la aristocracia? Preguntó él dudoso. Ella se hundió en el asiento. Vale la pena preguntárselo. Él se levantó bruscamente y fue a asomarse a la ventana. Prométeme que no recurrirás a ella. Pero prométemelo. Te lo prometo, pero... Sin peros. Si es necesario, contactaremos con Lady Danbury, pero no antes de que yo haya tenido la oportunidad de pensarlo, a ver si se me ocurrió otra cosa. Se pasó la mano por el pelo. Tiene que haber otra solución. Tenemos una semana, dijo ella dulcemente, pero no encontró tranquilizador a sus palabras, y era difícil imaginarse que para él lo fueran. Entonces él se dio media vuelta. Sugirió tan enérgico y preciso que igual podría haber sido un militar. Volveré, dijo dirigiéndose a la puerta. ¿A dónde vas? exclamó ella levantándose un salto. Él se detuvo con la mano puesta en el pomo. Tengo que pensar. ¿No puedes pensar aquí conmigo? A él se le suavizó la cara y volvió a su lado. Le cogió tiernamente la cara entre las manos, musitando su nombre. Te quiero, le dijo en voz baja y ardiente. Te amo con todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que espero ser. Colin, te amo con mi pasado y te amo por mi futuro. Le besó dulcemente en los labios. Te amo por los hijos que tendremos y por los años que tendremos juntos. Te amo por todas y cada una de mis sonrisas y más aún por todas y cada una de tus sonrisas. Penelope se apoyó en el respaldo de un sillón. Te amo, repitió él. ¿Sabes eso, verdad? Él asintió. Ella asintió y cerró los ojos dejándose acariciar las mejillas. Tengo cosas que hacer, dijo él, y no podré concentrarme si estoy pensando en ti, preocupándome si lloras, pensando que estás sufriendo. Estoy bien, susurró ella. Estoy bien ahora que te lo he dicho. Yo arreglaré esto, prometió él. Solo necesito que confíes en mí. Te confío mi vida, dijo ella abriendo los ojos. Él sonrió y de pronto ella comprendió que tenía razón. Todo iría bien. Tal vez no se arreglarían las cosas ese día ni el día siguiente, pero sí pronto. La tragedia no podía coexistir en un mundo con una de las sonrisas de Colin. No creo que llegue a eso, dijo él con cariño. Le hizo otra caricia en la mejilla y bajó las brazos a los costados. Caminó hasta la puerta y se volvió a mirarla cuando cogió el pomo. No te olvides de la fiesta de mi hermana esta noche. A Penelope se le escapó un corto gemido. ¿Tenemos que ir? Lo último que necesito ahora es presentarme en público. Tenemos que ir. Daphne no ofrece bailes con mucha frecuencia y se sentiría muchísimo si no asistiéramos. Lo sé, suspiró Penelope. Lo sé. Lo sabía mientras me quejaba. Lo siento. No pasa nada, sonrió irónico. Tienes derecho a estar un poco malhumorada hoy. Sí, dijo ella tratando de sonreír también. Lo tengo, ¿verdad? Volveré, prometió él. ¿A dónde? No terminó la pregunta. Era evidente que él no quería que le hicieran preguntas. Ni siquiera a ella, pero él la sorprendió contestando. A ver a mi hermano. ¿A Anthony? Sí. Ella asintió alentadora. Ve, yo estaré muy bien. Los Bridgerton siempre encontraba fuerza en otro Bridgerton. Si Colin necesitaba el consejo de su hermano, debía ir allí sin tardanza. Acuérdate de prepararte para el baile de Daphne, dijo él abriendo la puerta. Ella le hizo un desanimado gesto de despedida cuando él salió. Debió salir por la puerta de atrás en dirección a las caballerizas. Suspirando, medio se sentó en el alfeizar de la ventana. No se había dado cuenta de lo mucho que deseaba haberlo visto una última vez antes de que se marchara. Ojalá supiera lo que planeaba él. Ojalá supiera si tenía un plan. Pero al mismo tiempo se sentía extrañamente tranquila. Colin lo arreglaría todo. Él lo había dicho y jamás mentía. Comprendía que su idea de pedirle ayuda a Lady Danbury no era la mejor solución. Pero, a no ser que él se le ocurriera algo mejor, ¿qué otra cosa podían hacer? Por el momento trataría de sacarse todo el asunto de la cabeza. Estaba tan cansada, tan agotada, que en ese momento lo único que necesitaba era cerrar los ojos y no pensar en nada aparte de los ojos verdes de su marido y la luz brillante de su sonrisa. Mañana. Mañana ayudaría a Colin a resolver el problema. Esa tarde descansaría. Echaría una cabezada a ver si lograba dormir e intentaría imaginarse cómo enfrentaría a la sociedad esa noche. Sabiendo que crecía estaría allí, observándola y a la espera de que diera un paso en falso. Cualquiera diría que después de 12 años de fingir que no era otra cosa que la feucha Penélope Farrington, ya estaría acostumbrada a representar papeles y a ocultar su verdadero ser. Pero eso era cuando su secreto estaba seguro. Ahora todo era diferente. Se acomodó en el sofá y cerró los ojos. Todo era diferente, sí. Pero eso no significaba que tuviera que ser peor, ¿no? Todo iría bien, iría bien. Tenía que ir bien, ¿no? Colin ya empezaba a lamentar su decisión de coger el coche para ir a la casa de su hermano. Habría preferido caminar. El uso vigoroso de sus piernas, pies y músculos eran la única salida socialmente aceptable para su furia. Pero al tiempo era esencial. E incluso con el tráfico, el coche lo llevaría a mafer más rápido que sus dos pies. Pero de pronto las paredes de la calle le parecieron demasiado juntas y el aire demasiado denso. ¿Era ese carro de la leche volcado el que bloqueaba la calzada? Abrió la puerta y se asomó, colgando del coche aun cuando éste no se detenía del todo. Dios de los cielos, masculló al ver la escena. La calzada estaba cubierta de cristales rotos, la leche corría por todas partes y no logró distinguir quiénes chillaban más si los caballos que estaban enredados en las riendas o las señoras de la acera cuyos vestidos estaban totalmente salpicados de leche. Bajó de un salto con la intención de ayudar a despejar la calle, pero no tardó en ver claramente que la circulación por Offer Street estaría bloqueada durante al menos una hora. Con o sin su ayuda, se acercó a asegurarse de que los caballos del carro de la leche estuvieran bien atendidos. Informó a su cochero que continuaría a pie y echó a andar. Miraba desafiante las caras de las personas que se cruzaban con él, disfrutando perversamente cuando desviaban la mirada al verle la expresión de hostilidad. Casi deseaba que alguien hiciera un comentario para poder descargar la furia a puñetazos, aunque la única persona a la que realmente deseaba estrangular era Crescida Tomblade. En esos momentos cualquiera habría sido un buen blanco. La furia lo desequilibraba, lo volvía irracional, lo transformaba en otro. Todavía no entendía bien lo que le ocurrió cuando Penélope le contó lo de la amenaza de Crescida. Era más que rabia, más que furia, era algo físico. Discurría por sus venas, le vibraba bajo la piel. Deseaba golpear a alguien, deseaba patear cosas, enterrar los puños en una pared. Sí que sintió furia cuando Penélope publicó su última hoja. En realidad pensó que era imposible que pudiera experimentar una furia más grande, pues se equivocó. O tal vez lo que sentía en esos momentos era simplemente otro tipo de rabia. Alguien quería hacerle daño a la persona que amaba por encima de todos los demás. ¿Podía tolerar eso? ¿Podía permitir que ocurriera? La respuesta era sencilla, no. Tenía que impedir eso, tenía que hacer algo. Después de tantos años de andar muy despacio por la vida, riéndose de las travesuras de los demás, era hora de que actuara él. Levantó la vista y le sorprendió ver que ya estaba delante de la casa de Bridgerton. Curioso que ya no le pareciera su hogar. Se había criado allí, pero ahora estaba muy claro que era la casa de su hermano. Su hogar estaba en Dunsbury. Su hogar estaba con Penélope. Su hogar estaba en cualquier parte con Penélope. Colin se giró hacia la voz. Anthony estaba en la acera, al parecer de vuelta de algún recado o cita. ¿Pensabas llamar? Le preguntó Anthony haciendo un gesto hacia la puerta. Colin lo miró aturdido, cayendo en la cuenta de que estaba absolutamente inmóvil en la escalinata y solo Dios sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Colin, repitió Anthony frunciendo el ceño preocupado. Necesito tu ayuda, dijo Colin. Solo necesito, decir eso. Penélope ya estaba vestida para el baile cuando entró su doncella con una nota de Colin. Dunwody lo recibió del mensajero, explicó la doncella y luego de hacer una venia se retiró para que pudiera leer la nota tranquila. Penélope pasó el dedo enguantado bajo la solapa del sobre. Lo abrió y sacó la hoja en que vio la hermosa y pulca letra, que ya le era tan conocida desde que comenzara a corregir los diarios de Colin. Esta noche iré al baile por mi cuenta. Por favor, ve a la casa número 5. Madre Eloise y Hassin te estarán esperando para acompañarte a la casa Hassin. Todo mi amor, Colin. Para ser alguien que escribía tan bien en sus diarios, no era muy bueno para escribir cartas, pensó Penélope sonriendo irónica. Se levantó y se alisó la fina seda a la falda. Había elegido un vestido de su color favorito, verde salvia, con la esperanza de que le diera valor. Su madre siempre decía que cuando una mujer se ve bien, se siente bien. Dios sabía que había pasado sus buenos 8 años de su vida sintiéndose mal con los vestidos que su madre aseguraba que le sentaban bien. Llevaba el pelo recogido hacia arriba muy flojo, en un peinado que le sentaba bien a la cara. Y al peinarla a su doncella se había metido algo. No se atrevió a preguntar qué, por entre las que dejas, que le hacía destacar los pisos cobrizos. El pelo rojizo no estaba muy de moda, claro. Pero Colin le dijo una vez que le encantaba la viveza que le daba a su pelo la luz de las velas. Así que decidió que esa era una ocasión en que ella y la moda tendrían que estar en desacuerdo. Cuando llegó abajo, el coche ya le estaba esperando y el cochero ya había recibido la orden de llevarla a la casa número 5. Era evidente que Colin se había ocupado de todo. No sabía por qué eso le sorprendía. Él no era el tipo de hombre que olvidara los detalles, pero ese día él estaba preocupado por otra cosa. Era extraño que se hubiera tomado el tiempo para enviar órdenes al personal para que la llevaran a la casa de su madre cuando ella podría haber dado la orden igual de bien. Tenía que estar planeando algo. ¿Pero qué? ¿Iría a interceptar a crecida Tombly para embarcarla a una colonia como prisionera? No, demasiado melodramático. Tal vez había descubierto algún secreto de crecida y pensaba chantajearla. Silencio por silencio. Asintió a probadora mientras el coche traqueteaba por off for streak. Eso tenía que ser. Típico de Colin idear algo tan perfectamente adecuado e ingenioso. ¿Pero qué podía haber descubierto de crecida en tan poco tiempo? En todos sus años como Lady Whistledon jamás había oído ni un susurro de algo verdaderamente escandaloso adherido al nombre de crecida. Crecida era cruel y era mezquina, pero jamás se salía de las reglas de la sociedad. Lo único verdaderamente atrevido que había hecho en su vida fue declarar que era Lady Whistledon. El coche viró al sur para entrar en Mayfair y a los pocos minutos se detuvo delante de la casa número 5. Eloise debió haber estado mirando por la ventana porque bajó prácticamente volando en la escalinata y habría chocado con el coche si el cochero no se hubiera dejado en ese preciso instante bloqueándole el camino. Saltando de un pie al otro, Eloise esperó que el cochero abriera la puerta. Estaba tan impaciente que a Penélope lo sorprendió que no hiciera a un lado al cochero para abrir ella la puerta. Una vez estuvo abierta, no hizo caso de la mano que le tendía el cochero para ayudarla y subió de un salto. Se le enredó un pie en la falda y estuvo a punto de caer de bruces al suelo. Tan pronto como se enderezó, miró a ambos lados, con la cara curiosamente rugada en una expresión muy furtiva, y cerró bruscamente la puerta. Y por un pelo no le arrancó la nariz al cochero. ¿Qué pasa? Preguntó. Penélope la miró fijamente. Lo mismo podría preguntarte yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi volcaste el coche en tu prisa por subir dentro. Ah, Eloise sorbió por la nariz, restando importancia a eso. De eso solo tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí, tú. Quiero saber qué pasa, y necesito saberlo esta noche. Penélope estaba muy segura de que Colin no le había dicho nada a su hermana sobre el chantaje de crecida. Bueno, a no ser que su plan consistiera en poner a Eloise a hostigarla hasta matarla. No sé qué quieres decir, dijo. Tienes que saber lo que quiero decir, insistió Eloise, mirando por encima del hombro hacia la casa. La puerta se estaba abriendo. Ah, qué lata, ya viene en Madrid, Hasin. Dímelo. ¿Decirte qué? ¿Por qué Colin nos envió esa nota abominablemente enigmática, ordenándonos que nos pegáramos a ti como cola toda la noche? ¿Eso hizo? Sí, y puedo señalar que subrayó la palabra cola. Y yo que pensé que el énfasis era tuyo, dijo Penélope sarcástica. Penélope, dijo Eloise enfurruñada. Este no es el momento para que te rías de mí. ¿Cuándo es el momento? Penélope. Perdona, no pude resistirme. ¿Sabes de qué iba la nota? Penélope negó con la cabeza, lo cual no era del todo una mentira, se dijo. No sabía lo que tenía planeado Colin para esa noche. Justo entonces se abrió la puerta y subió Hasin de un salto. Penélope, exclamó muy entusiasmada. ¿Qué pasa? No lo sabe, contestó Eloise. Hasin la miró molesta. Se ve que llegaste aquí antes. Violet asomó la cabeza. ¿Se están peleando? Preguntó a Penélope. Solo un poco, contestó Penélope. Violet subió y se sentó al lado de Hasin, al frente de Penélope y Eloise. Muy bien, no es que yo se la pueda impedir, pero dime, ¿qué quiso decir Colin al ordenarnos que nos pegaramos a ti como cola? La verdad es que no lo sé. Violet la miró con los ojos entrecerrados, como evaluando su sinceridad. Muy categórica la nota. Subrayó la palabra cola, ¿sabes? Lo sé, repuso Penélope. Ya se lo dije, explicó Eloise al mismo tiempo. La subrayó dos veces, añadió Hasin. Si su tinta hubiera sido más oscura, yo habría tenido que salir a matar un caballo, para hacer la cola con la piel. Hasin, exclamó Violet. Todo esto es muy extraño, dijo Hasin acogiéndose de hombros. En realidad, dijo Penélope, deseosa de cambiar del tema, o al menos desviarlo un poco. Lo que yo me pregunto es qué se va a poner Colin. Eso captó la atención de todas. Salió de casa con su ropa de tarde, explicó Penélope, y no volvió. No me imagino que vuestra hermana vaya a aceptar nada inferior a un traje completo de gala para su baile. Se pondrá algo de Anthony, dijo Eloise despreocupadamente. Tiene exactamente la misma talla. Y la misma de Gregory también. Solo Benedict es diferente. Dos pulgadas más alto, acotó Hasin. Penélope asintió, fingiendo interés. Miró por la ventanilla al notar que el coche iba más lento. Seguramente el cochero trataba de agenciarlas para pasar por entre la cantidad de coches que aborrotaban Grossverner Square. ¿A cuántas personas se espera esta noche? Preguntó. Creo que invitaron a 500, contestó Violet. Daphne no ofrece fiestas con mucha frecuencia, pero lo que le falta en frecuencia lo compensa con cantidad. Detesto a las multitudes, masculló Hasin. No voy a poder hacer una respiración decente esta noche. Tengo suerte de que haya sido la última, le dijo Violet con casi no cariño. No habría tenido energía para ninguna hija más después de ti. Estoy segura. Lástima que no fuera la primera entonces, dijo Hasin con su sonrisa descarada. Imagínate toda la atención que podría haber tenido, por no decir la fortuna. Y eres toda una heredera tal como estás, dijo Violet. Y siempre te las arreglas para ser el centro de atención, bromeó Lois. Hasin se limitó a sonreír de oreja a oreja. ¿Sabías, dijo Violet a Penélope, que esta noche van a estar todos mis hijos? No recuerdo la última vez que estuvimos todos juntos. ¿Y para tu fiesta de cumpleaños? Preguntó Lois. No, Gregory no pudo dejar la universidad para venir. Supongo que no esperarán que nos pongamos todos en filas en un tamaño y cantemos una melodía festiva, ¿verdad? Dijo Hasin solo medio en broma. Ya me lo imagino. Los Bridgerton a coro. Haríamos una fortuna en el escenario. Estás de humor pendenciero esta noche, le comentó Penélope. Hasin se encogió de hombros. Solo me estoy preparando para mi inminente transformación en cola. Me parece que eso exige una cierta preparación mental. ¿Un estado mental pegajoso? Exactamente. Tenemos que casarla pronto, dijo Lois a su madre. Tú primero, replicó Hasin. Estoy trabajando en ello, dijo Lois enigmáticamente. ¿Qué? La exclamación sonó con un volumen bastante amplificado, porque salió de tres bocas al mismo tiempo. Eso es todo lo que voy a decir, contestó Lois en un tono que hizo comprender a todas que lo decía en serio. Yo llegaré al fondo de esto, aseguró Hasin a su madre y a Penélope. No me cabe duda, contestó Violet. Eloy se limitó a alzar el mentón y mirar por la ventanilla. ¿Hemos llegado? Anunció. Las cuatro damas esperaron a que el cochero abriera la puerta y bajaron una a una. Buen Dios, dijo Violet aprobadora. Daphne se ha superado a sí misma. Era difícil no detenerse a mirar. Toda la casa Hasin estaba iluminada. Había velas en todas las ventanas y antorchas en los esconges de las paredes exteriores. También llevaban antorchas el ejército de lacayos que iban a recibir los coches. ¿Qué lástima que Lady Wisterdon no esté aquí? Comentó Hasin, su voz carente por una vez de su fresco descaro. Le habría encantado esto. Tal vez está aquí, dijo Lois. En realidad es probable que esté. Daphne invitó a Crescida Tomble, preguntó Violet. Seguro que sí, dijo Eloy. Y no es que yo crea que ella es Lady Wisterdon. No creo que nadie lo crea ya, repuso Violet poniendo el pie en el primer peldaño de la escalinata. Vamos, niñas. Nuestra noche nos espera. Hasin se adelantó para acompañar a su madre y Eloy comenzó a subir al lado de Penélope. Siento magia aquí, comentó Eloy, mirando alrededor como si nunca hubiera estado en un baile en Londres. ¿No la sientes? Penélope se limitó a mirarla, temiendo que si abría la boca soltaría todos sus secretos. Eloy tenía razón. Había algo extraño, eléctrico en el aire, una especie de energía crujiente, la que se siente justo antes de una tormenta eléctrica. Casi la siento como un momento decisivo, musitó Eloy, como si a uno pudiera cambiarle la vida totalmente, todo en una noche. ¿Qué quieres decir, Eloy? Le preguntó Penélope, alarmada, por la expresión que veía en los ojos de su amiga. Nada, dijo Eloy encogiéndose de hombros, pero seguía dibujada una sonrisa misteriosa en sus labios, cuando pasó el brazo por el de Penélope y musitó. Vamos, la noche nos espera. Fin del capítulo 22